Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy quise sumarme al, no sé si es un desafío o un tag, de cómo me maquillaba en secundaria. Perdonen el ruido, como siempre ya saben donde vivo, es un desastre. No, no lo puedo creer. Justo me quedé pensando y es más, encontré una foto de todas las cosas que tenía. Creo que en ese momento tenía más cosas que ahora. Lo primero que usaba era una... creo que era un primer. O sea, es re loco porque no sabía que era un primer, pero yo lo usaba porque en el catálogo que este de Abón decía, creo que era algo de magic, algo mágico, no sé, una base mágica, algo así. Me parecía re loco y creo que la publicidad la hacía la chica de Legalmente Rubia, entonces era como, wow, yo quiero tener la piel como ella, porque decía supuestamente que te dejaba la piel como ella. Así que usaba eso, que si encuentro una foto se las voy a dejar acá, porque ya no lo tengo. Y bueno, traté de elegir dentro de los primers que tengo el más parecido. Y el más parecido es este nuevo de Dior. Obviamente no sabía lo que era un Beauty Blender ni una esponja, así que usaba los dedos de la mano. Creo que tengo los ojos un poco negros porque estaba probando un nuevo delineador y cuando me lo saqué me quedó un poco. Ay, amo el aroma de este primer. El Dior también tenía un olor re rico. Bueno, este era mi primer paso. Antes de ir al colegio siempre me ponía eso. Usaba un polvo suelto. Que la verdad que hoy en día no tengo ningún polvo suelto. Elegí este, que es un polvo compacto de Maybelline. A ver, creo que es un beige pañac. Seguramente que ahora inserto un demo de cómo sigue el look. Y voy a grabar el sonido aparte porque hay muchísimo tráfico fuera y no... No, es un desastre, no se escucha mi voz. Después de usar entonces, lo anterior usaba un corrector. Usaba uno de Natura que si lo encuentro, les dejo la foto. Pero en este caso, bueno, elegí el de Fit Me. Va, digamos, de Maybelline el Fit Me. Como no podía usar esponjas y eso porque no sabía lo que era, lo hacía con los dedos. Pero, bueno, en ese momento, obviamente no sabía que ese era un corrector. Para mí eran tapajeras. Y en este caso voy a usar los dedos para aplicar los dos colores más claritos que uno. Es un color rosa y el otro es más bien un blanco perlado. Usaba todos esos colores así bien claros y neutros porque no nos dejaban usar en realidad maquillaje en el colegio. Pero como nunca se daban cuenta de que tenía maquillaje, era genial. En los cachetes normalmente usaba los dedos para ponerme rubor o una brocha. Usaba siempre, obviamente, maquillaje de abón, rubor de abón. En este caso, bueno, este rosado. Que también, no sé, lo habré comprado miles de veces. Lo re usaba y solamente me lo ponía así. En esos lugares como lo mostré. Y en el labio usaba un delineador que era el Borgoña del color Tram, también de abón. Re loca. Era re fuerte el color, pero no se daban cuenta. Y obviamente me delineaba re mal los labios así que voy a tratar de hacer lo mismo. Y después usaba un color rosa como labial. Pero bueno, como ya no lo tengo, que también era un adabón, elegí este de Maybelline. Que es creo que el Ravishing Rose de acabado mate. Igual usaba un labial cremoso. Y además usaba también a veces el labial para ponérmelo como rubor. Y en este momento tenía un millón de rubores porque estaba obsesionada con el rubor. A ver de que tengo rubor natural. Me encantaba estar más roja todavía. Este rubor ya no lo uso, pero bueno, lo tenía y quería mostrarle. Pero bueno, no lo uso porque ya estaba re vencido. Ya casi llegamos al final. Además usaba este arqueador de pestañas que era de mi mamá. Y una máscara de pestañas. Que si encuentro las fotos se las dejo. En este caso decidí usar la de L'Oreal False Wings. Y bueno, como ven, el look era súper natural. Porque como les dije, no nos dejaban usar maquillaje. Espero que hayan disfrutado el video. Y ojalá se sumen a este reto o tag. Y quiero nominar a Maru Marian Locke, Jess de I Am Jess y Amoro Love. Y ojalá que también Susy Rojo y Melu Espinosa se sumen y hagan el video. Ojalá que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por mirar como siempre. Les deseo un muy muy buen fin de semana y una muy buena semana. Bye.